En mi casa tengo ahora un nuevo robot para mí de última moda No he visto máquina que me funcione mejor, parece que es otro yo El otro día le dije que llamara al telepisa y dice que armonará pa' guancarlo y deseprisa Cuando llegó el pizzerú a la puerta de mi casa, cojo y paga la pizza Y le dice con guasa, espera la propina Y miro a ver qué pasa, y miro a ver qué pasa, y miro a ver qué pasa Le dio diecisiete discos de catástrofe y le dio gracia Una mafia desaparecida a los peregrinos de los carnavales Que con el mismo escribillo para el lado compasas te vale Y al que se mete en la mafia le pasa como al que se mete en tu calle No tiene más que un destino O entra pero no sale O sale por mal camino O entra pero no sale O sale por mal camino